¿Qué es la renuncia y la designación? Las distintas lecturas que hay sobre el acontecer económico, principalmente con el tema de la inflación y los problemas que generan tensiones, no solo en la coalición de gobierno, sino con la coalición que disputa el gobierno por derecha y, digamos, con el conjunto de la sociedad argentina, especialmente los sectores populares más desfavorecidos, por el tema del encarecimiento de los precios. Y, por lo tanto, se viven momentos de mucha tensión en la Argentina. La primera respuesta del poder económico en la Argentina, los sectores especulativos, los grandes productores y exportadores, presionaron fuertemente ya en el fin de semana pasado con el tema de la cotización, intentando presionar para una devaluación o una aceleración de la devaluación del tipo de cambio oficial. Algo que venía ocurriendo en la última etapa del Ministerio de Economía de Martín Guzmán y avalado, obviamente, por el presidente Alberto Fernández. Por eso generaba tensiones y lecturas distintas en el frente de todos y que hacer en política económica. La primera respuesta de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, es no vamos a avanzar en una devaluación, ya que el tipo de cambio oficial es competitivo y, por lo tanto, vamos a ir contra las maniobras especulativas de los remarcadores de precios. Bueno, habrá que ver qué ocurre en el mercado financiero. Hay una presión con desmoronamiento de las valorizaciones de los títulos públicos de la Argentina. Digamos que hay una fuerte presión política del poder económico para tratar de torcer el brazo en los primeros momentos del ejercicio del Ministerio de Economía de Silvina Batakis. Y uno de los temas más importantes a pensar no es sólo qué hace el poder económico, cómo presiona el poder económico, cómo responde el gobierno, sino que lo que importa es ver cómo responde el conjunto de la sociedad. Obviamente, lo que primero siente es un nivel de protesta importante o descontento, si se quiere, con la situación económica por la disminución de la capacidad de compra de los ingresos populares, salarios, jubilaciones, beneficios sociales. Ese descontento se expresa en distintos tipos de protestas, de movimientos sociales, sindicales. El jueves 7 habrá una movilización a la puerta del Ministerio de Trabajo, llevado adelante por organizaciones sindicales en defensa de los ingresos de trabajadoras y trabajadores. Y el día 9 de julio próximo, sábado, día de conmemoración de la independencia política argentina, y como un mecanismo de poner en el eje de la discusión la independencia económica, especialmente en el gran condicionante de política que hay en la Argentina hoy, que es el Fondo Monetario Internacional, habrá una gigantesca movilización callejera planteando el rechazo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque en el centro del debate político del cambio de ministro y del debate político sobre qué hacer en la economía, está este condicionante del fondo que aprobó las cuentas macroeconómicas del primer trimestre, es muy probable que aprueben las del segundo trimestre, pero se viene un segundo semestre que ya empezó con muchas dificultades. Y esas dificultades, para traducirlas en el lenguaje popular, son más ajuste para la mayoría de la población de menores ingresos. Por eso sigue abierto el debate sobre hacia dónde va la economía argentina, a dónde quiere el poder, a dónde quiere el gobierno, o hacia dónde quiere el movimiento popular, especialmente los más afectados por la situación económica. Hasta la próxima.